Damos una calurosa bienvenida a uno de los nuestros, Anthony Santander. ¿Cómo expresas tú este juego de las estrellas? Muy contento, de verdad. Muy orgulloso, gracias a Dios, dándole toda la gloria a Dios por permitirme estar aquí en este juego de estrellas y poder disfrutarlo y compartir con estas grandes estrellas. ¿Por qué es tan importante para una estrella estar en el juego que verdaderamente lo representa, el juego de las estrellas? Mira, tenemos la oportunidad de representar a nuestro país, a toda Latinoamérica, representar al equipo al que pertenecemos, representar a nuestra familia, a nuestros amigos y nada, compartir con todas esas estrellas para tratar de aprender un poquito de ellos. ¿Qué dices tú de ese campeonato anoche del Super Rolls-Roll Derby? ¿Qué tiene que decir? ¿Qué te lleva de esa impresión? Oh, me llevó el show que montaron todos los jugadores, de verdad, que hicieron un buen espectáculo cada uno de ellos. Y bueno, contento que fue un latino que se lo llevó, aunque iba mi compañero Goner, pero bueno, muy contento porque Teosca pudo llevarse ese campeonato. ¿Qué tan complacido se tiene Anthony Santander de esta temporada? Está siendo una de las mejores. Contento, gracias a Dios, de verdad, es una bendición poder mantenerme saludable para poder salir a competir todos los días al terreno del juego. ¿Cómo ves tú un octubre con ustedes que están punteando la Liga del Este, siendo los primeros, se han mantenido, superaron a los Yankees y siguen ahí por encima? Mira, nos vemos muy bien, gracias a Dios, somos un equipo joven. Esperamos mantenerlos saludables con el favor de Dios para salir a competir todos los días y ganar lo más que pueda para poder llegar a los play-offs y llegar lejos que es la serie mundial que queremos. Todos tenemos algo en mente, un gol, siempre, cada año. El de Anthony Santander, ¿cuál es? Mantenerme saludable, por el favor de Dios. Sin la salud no podemos hacer nada, no podemos jugar duro, entonces eso es lo primordial. ¿Qué tan difícil es para una superestrella como lo eres tú y lo son otro más, mantenerse saludable y evitar las lesiones? Bueno, toma un poquito de compromiso, disciplina, poder alimentarse bien, descansar lo más posible, son factores fundamentales para poder mantenernos saludables, ser consistentes con nuestra rutina en el gimnasio, haciendo movilidad, haciendo activación para que el cuerpo pueda estar listo para lo que nosotros nos exigen. Anthony, de nuestra parte te deseamos lo mejor, te damos todas las gracias, pero que mantenga y termine una temporada super saludable y que nos vemos en un octubre. Muchísimas gracias, agradecido.